hola buenas noches a todos como veis el cielo está oscuro hoy hemos venido aquí a una zona de zurich que está bastante alejada de la ciudad cerca del zoo y cerca de la fifa que muchos conoceréis por lo menos lo que es la fifa hemos hecho un par de tomas con el phantom 4 pro y con el mavic 2 pro mucha gente dirá no se puede comparar la imagen y la calidad del mavic con la del phantom porque son de diferentes categorías para mí esto es una tontería son dos cámaras de un de una pulgada una es más moderna que la otra se llevan como dos años el modelo o sea que se puede comparar tranquilamente porque si nos ponemos si nos ponemos a mirar también los coches cuando son viejos y los coches que son nuevos aunque hayas pagado más por uno no quiere decir que sea mejor que uno más barato de hoy por eso vamos a hacer la comparativa espero que os guste si os guste el vídeo que lo apoyéis lo compartáis y que dejéis abajo los comentarios os dejo unas pequeñas imágenes que voy a tomar con el móvil a continuación y después ya entramos directamente con el vídeo el vídeo va a tener lo que se dice en el grabado en modalidad sin estilo en los dos drones y después he puesto en un nuevo puesto el cine like porque el de lo que me queda muy plano y no quiero editar el vídeo y el otro lo he grabado con hlg h lg que es los los estilos que he cogido para el vídeo no quiero no voy a preparar malas imágenes también dejaré una o dos fotos según como me hayan hecho las dos están hechas en raw y los dos vídeos están grabados bueno en el mavic 2 se tiene que grabar en h265 por culpa de la de los frames creo que era a no porque el hlg no se puede grabar si no es en h265 y en el mavic en el phantom pro he tenido que grabar en formato h264 porque si no los frames se bajaban a 30 he grabado en ambos drones en su mejor versión de calidad de vídeo venga nos vemos chao sí en el maestro el maestro el maestro de la Gracias por ver el video. 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 Gracias.